¿No vas a despertar a las chicas? No, Karina no tenía clases. Y a Eva le dolía un poco la garganta, así que pensé que es mejor que se queden en la cama. Así pueden venir con nosotros a la comida del domingo, si no se va a armar la gran discusión. Tu mamá me acabó de decir que vas a llamar para avisar que no vamos. Sí, pero mejor llama a vos. ¿Yo? Por favor, te lo pido. No, yo no puedo hacer eso. Por favor, Juan. No lo puedo hacer, soy incapaz de inventarle excusas a tu mamá. Pero mi mamá vos te ama. Sí, porque nunca le dije que no a nada. No, 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 no. Es lo que tenemos que hacer. Casi nunca discutimos. Y cuando lo hacemos, somos razonables, nos escuchamos el uno al otro y siempre llegamos a un acuerdo. Las cosas no podrían ser más perfectas. Dicho así, suena fantástico. ¿Querés el divorcio? ¿Vas a casarte con ella? ¿Por qué venís a esta hora de la noche a contármelo? Porque nos vamos juntos mañana a la tarde, a París. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para contarte algo para lo que yo mismo no encuentro palabras? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago para decirte que ahora hacer el amor se transformó en algo planificado y aburrido? ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice para... para provocar la ruptura entre nosotros? Sé que es un pensamiento infantil. De golpe siento que tengo la solución y de repente... se me va. ¿Por qué no vas a ver un psiquiatra? Y hoy me desperté. He hecho un trapo. Justo hoy que venías a verme después de tanto tiempo. No digas eso, por favor, Mariana. Tenés que confiar en mí. Estás más sexy que nunca. Pórtate bien. ¿Por qué decís eso? Ahora te tenés que interesar por mi alma. Toda mi vida me interesé por tu alma. Además, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, no se anulan. Es que estás tan linda, Mariana, tan... No, 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 no. Toda la noche estuve pensando en esto. ¿En qué? En esto. ¿Qué? ¿En qué pasaría si hoy hiciéramos el amor? Ay, qué buena idea. Yo todavía te quiero, Mariana. ¿Por qué me decís eso si no es verdad? Porque es la verdad. Es la verdad y lo sabés. Además, ¿por qué no podemos hacer el amor si tenemos ganas? No entiendo esa parte. Mirá, mirá, yo venía para acá pensando en algo... Es increíble. Vos y yo superamos todas las crisis. Todas. Bueno, menos la última, claro. Pero, digo, es un buen porcentaje, ¿no? Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mis hijas? ¡Siempre! Entonces, ¿para qué insistís? Necesariamente. Se lo voy a explicar el día que tenga comunicación con ella. Por el momento no la tengo. Si viene a casa, se tira en un sillón con el teléfono en la mano y me contesta todo con monosílabos. La única ocasión en que logro que arme una oración completa con su gesto, verbo y predicado es cuando dice, papá, necesito plata. Ahí se terminó la conversación. Me niego a hacer el papel de papito cariñoso. Me dio el lujo de rechazar a mis hijas. De la misma forma que ellas me rechazan a mí. ¿Por qué tengo que ser siempre yo el que dé el primer paso? Buscando un beso, un abrazo, un poco de cariño. Porque sos el padre. No, prefiero seguir siendo una billetera con patas. Por lo menos de esa forma no me siento culpable de nada. No soporto a esas chicas. Son maleducadas, peleadoras, mezquinas. No te asustes. Es un sentimiento recíproco. Yo no tengo hablado con ellas. Pensaste que esta noche podíamos recomponer nuestro matrimonio, ¿no? ¡Mirame! ¿Era eso lo que me ibas a decir hoy? ¿Era eso sí o no? Sí, era eso, ¿y qué? ¿Qué? Evidentemente no me salió muy bien, nada más. Hoy vos y yo cumpliríamos 25 años de casados. ¿No? Sí. ¿Nuestro aniversario? Un cuarto de siglo. ¿No es increíble? ¿Qué pasa? Nada, me emocione. ¿Cómo no te vas a emocionar? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a llegar hasta acá? ¡Gracias! ¡Gracias!